Saludos a todos ustedes, bendiciones de parte de Jesucristo de Nazaret. Estas bendiciones que siempre nos enriquecen con su misericordia y amor. En un momento muy propicio de la historia, en plena pandemia, la humanidad asiste a su necesidad espiritual, cogitativa de amor, por nuestro Dios amado en la figura de Jesucristo de Nazaret, que he hecho carne en la tierra para lograr nuestro sitio en el cielo eternamente. A todos ustedes mis bendiciones. He marcado en el postdoctorado en línea las nuevas tendencias y corrientes integradoras de pensamiento y sus concreciones. En la corte número 3, con el mentor, mi mentor, Rigoberto Pupo. Muchas gracias, doctor Pupo, excelencia y ecosofía plena. En su accionar de vida. El doctor Rigoberto Pupo es el fundador del postdoctorado y está coordinando la segunda corte. Estamos en el módulo 8, el ensayo y su discurso hermenéutico complejo. Ese módulo 8 nos lleva a ejercicios ensayísticos de alto nivel. En tanto, nuestro mentor, Rigoberto Pupo, es un gran estudioso y ensayista, heredero de uno de los ensayistas más brillantes de la historia, José Martí. Les declaro que en lo adelante y en todas mis asignaciones estoy usando imágenes de la red con la única finalidad para explicarme adecuadamente, porque la imagen seduce y no con fines lucrativos. Por eso, todo lo que ustedes puedan mirar en cada una de las nominaciones, bien sea PowerPoint, video o todo lo que se refiera, tiene sus respectivas citas y son usados solo con fines didácticos. Entonces, en la asignación 4, vamos con el ensayo y su sentido cultural, esencia y propósito. Ya hemos hablado del tema, pero queremos seguir ensayando entramadamente en el discurso la esencia que corresponde a tan importante temática. Y es que en el buen ensayo se vierte la subjetividad toda sin renunciar, sin resaltar un puro discurso subjetivista al margen de la realidad objetiva y los condicionamientos reales y necesarios. Nos habla el doctor Rigoberto Pupo. Simplemente se aborda la realidad en relación con el hombre y en función con él. Pero un hombre concebido culturalmente que piensa, sienta, actúa y se comunica con el otro en la sociedad, la naturaleza y desde una perspectiva de complejidad. Es por ello que hay un hecho cultural propio en los ensayos y lo advierta el doctor Rigoberto Pupo en su libro donde estudia los ensayos, donde habla que el ensayista más que transmitir un cuerpo de nociones, acepta, enseña, abre causes interpretativos y nuevos y sugerentes maneras de mirar porque renuncia a la visión didáctica y a las convenciones puras para ir a proponer y agregar una riqueza sugestiva. Es tolerante, está abierto al conocimiento del otro porque brinda opciones y espacios a la elección y no cree que su verdea sea la verdad única. Y por lo tanto el lenguaje empleado es múltiple, variado y diverso, no reduce la dimensión lingüística del hombre en la aprehensión de la verdad y la revelación de los valores al simplemente llamado lenguaje científico, a los conceptos y categorías lógicas con que piensa los géneros. Y es así como el doctor Rigoberto Pupo nos habla de un ensayo que muestra nuestra cultura con color y amor porque imprime color, movimiento, gracia y estética a las ideas, porque siembra, porque fertiliza el discurso con las imágenes que unifican y las metáforas que buscan la unidad en la diversidad. Pero también el ensayo es comunicación porque abre causas dóciles a la subjetividad, a las ideas, sin menguar de sus perfiles, viven envueltos en el aura personal comunicativa que nos torna propeso a la conversación. Pero es que también los ensayos muestran cultura porque muestran verdad y los ensayos de Martí son verdaderas joyas literarias con el an cultural desbordante y espíritu cogitativo. Más adelante los vamos a estudiar a la altura de lo que merece el legado de José Martí con alto vuelo y alumbrado camino. Y ahí Emerson, Cecilio Acosta, el prórroga al poema del Niaga de Pérez Bonal, le hacen su antesala magnífica de cohesión, verdad, amor, naturaleza en José Martí. Y es que hay una verdad en el ensayo porque de la resistencia hay una libertad, hay un ejercicio de valores y humanidad, porque es que el ensayismo es 100% fuerza de resistencia y libertad. Repito, el ensayismo así como el ensayista es 100% fuerza de resistencia y libertad. Y en los momentos actuales emerge como discurso ansioso de humanidad para dar respuesta a las exigencias del siglo XXI. Siglo marcado desde su inicio por la incertidumbre, la desilusión, la crisis de los valores, la crisis de la modernidad y posmodernidad, los vacíos existenciales. Y es que allí ese ensayo con sentido cultural es independiente del género en que tome cuerpo porque expresa sensibilidad y razón en su tiempo histórico. Ese ensayo de literatura compleja, de ideas aladas, es al mismo tiempo búsqueda, creación y deviene en una urgencia cultural por esa cultura misma que se viene amenazando y que busca caminos para preservar su existencia el ensayo. El ensayo abriga su sentido y su valor en la proximidad de los vivientes, expresa el doctor Rigoberto Pupo, en el sentido genuino, tibio, imperfecto, provisorio de la vida misma, es esto lo que le da su forma única y exhibe un modo peculiar y es también el principio de lo que funda. Y es porque el doctor Rigoberto Pupo avizora en su obra de estudio sobre el ensayo ese sentido cultural que es búsqueda, que es poesía, que es indagador, que es discurso, porque eleva humanamente sin dejar de ser en literatura de grandes ideas que espera y desespera y alza el vuelo. Como afirma el doctor Rigoberto Pupo, que es que el ensayo es una búsqueda a veces incierta, pero con el entusiasmo indagador, que no dispone para empobrecer el discurso y la vida misma y sí propone para enriquecer y crear. Por eso el buen ensayo dará luz al oscuro siglo que hemos iniciado y junto con la poesía alumbrará con luz de estrellas nuevos causas, discernimientos y aprehensiones complejas para seguir en la utopía como praxis, soñando, siendo y haciendo. Y es así como el ensayo muestra nuestra cultura con historia en una concepción de él por sí mismo en la historia de la humanidad, que puede ser en lo irreal, porque no siempre hay una definición conceptual con un contenido real, porque se va a la imaginación. Y ese sujeto también tiene en cuenta la especificidad del objeto y del sujeto que le aprende. Esos espíritus grandes ensayistas de nuestro continente y de nuestra humanidad que hacen antesala la sabiduría profundamente ecosófica de nuestra cultura. Y es que el ensayo muestra nuestra cultura con un miraje sociocultural antropológico permeado de espiritualidad escultradora, que se convierte en indosoluble as de filosofía, de literatura, de arte, de sociología y de todas las ciencias del hombre. De un elán filosófico cultural que resume y nuclea el ensayo en su esencialidad, como dice el doctor Rigoberto Pupo, posibilita que el discurso que lo encauce vincule una estrecha unidad a las ciencias del hombre. Y de ese ensayo y de todos los ensayos que tienen un sentido cultural, porque hay un discurso que se resiste a cerrar, que es subjetivo, subsitador y con ello pleno de aperturas y aprensiones. Ese espacio de la relatividad, si bien tiende a lo grande, a lo absoluto de la concentración, hay fuerza, espiritualidad y subjetividad. Se detiene también en los detalles para hacer cosas humanas, pero se inserta en las corrientes que despiertan semillas dormidas. Así como las obras de Marinelo, de José Martí, de Rigoberto Pupo, en un estilo de dúctil, sugerente y tolerante, que no rehuye a la objetividad, a la responsabilidad, al deber, pero lo hace con causas culturales, con alto vuelo cogitativo. Se detiene también en los detalles por ser cosas humanas, pero los inserta a la corriente que despierta sillas dormidas. Y es así como, de acuerdo a la tesis reveladora de Juan Marinelo, que más adelante vamos a estudiar en la asignación número 10, es de que el tratado dispone y el ensayo pone, cualifica con crece la naturaleza expresiva y la inagotable riqueza subjetiva de esto. Dos rasgos esenciales dan sus géneros y sus particularidades a los ensayos, según Juan Marinelo. El sello personal del escritor y el despliegue sistemático del tema. Y es que, incluyendo el ensayo estrictamente científico, que no opere con imágenes y metáforas, que necesariamente trabaja con palabras, pero que en sus respectivos significados y significantes, puede reducir inmediatamente lo dado. Y es por eso que existen ensayos con sentido histórico y cultural que asumen un tema en la utopía de varias mediaciones, que incluye la historia misma del proyecto, que incluye... Y es que es la revelación del vínculo, el ensayo y su sentido cultural. Porque vincula una culturalidad, una tradición, una identidad, como el ensayo Martí, la tradición de Merardo Víter, como el maestro que después de introducir en el ensayo se pregunta qué es la tradición. Con la profundidad cogitativa que lo caracteriza. Responde, por lo pronto, muchos la entiendan mal, no es compromiso total en el pasado para repetir y perpetuar los criterios de antaño. Amar lo tradicional no implica herirse sistemáticamente a las normas del periodo que tuvieron sus problemas muy diferentes a los nuevos. Y allí he revisado varias obras de Merardo y de José Martí a través de la obra cumbre del estudio de los ensayos, el ensayo y su discurso hermenéutico complejo, discurso hermenéutico complejo de ensayo de Rigoberto Pupo, que publicó en Aleitoría de la Académica Española. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar acá, por doctor Rigoberto Pupo, por toda la oportunidad y por siempre estar atento a mis disertaciones en el medio de las grabaciones del PowerPoint, que posiblemente lleguen a hacer videos u otras denominaciones y publicaciones en Internet, así como artículos de investigación que han ido acompañando a cada uno de los módulos, incluyendo el último módulo que es el presente, módulo 8. Y a ti, Jesucristo, que viniste a morir por nosotros, dedico todo lo que hago, eres y por siempre serás mi maestro, el mayor gran ejemplo de perseverancia en mi vida. Muchas gracias.